Sudamétrica Hola hermanitos de Argentina, este es Danger desde México Este video es para hacerles una invitación Porque no pueden perderse secretos de Sócrates en la edición Solo sé que no sé nada este 16 de julio en el Club Palermo en Argentina Tenemos batallas maravillosas Desde Checa vs Nazareno Que son las nuevas caras de la improvisación en el rap y en los payadores Va a ser genial esa batalla Caponi que viene de Perú vs Anderdan de Argentina Que son dos gladiadores con hambre de triunfar y de decir cosas Tenemos a Ceblade vs Asesino Esta es una batalla de habilidades y de dominio del escenario Y de poder y de ideas que no pueden perderse Y luego tenemos al gran Chili Parker vs Muelas de Gallo Esa si es una confrontación de titanes Es la primera batalla fuera de México de Muelas de Gallo Y voy a ir a demostrar de que es capaz y que se puede hacer Y el potencial que tiene el rap mexicano Con punchlines, con habilidad, con destreza Montándose fuerte en los pits seguramente Y desarrollando temáticas Que es lo que a mi me parece muy interesante de ver en Muelas Y Chili Parker es una bestia argentina que no se deja de nadie Y que va a plantarle cara al que le pongan enfrente Así que, uff, no pueden perderse eso Argentina Invito a toda la comunidad hip hop A toda la comunidad del verso y de la palabra A que no se pierdan Este 16 de julio en el Club Palermo Solo sé que no sé nada Los secretos de Sócrates Paz ¡Suscríbete al canal!